En un país que se llama democrático, donde es tan fácil identificar liderazgos individuales para asediarlos, amenazarlos y exterminarlos, tenemos que concluir que no hay un movimiento social y político fuerte. Si existiera un movimiento social y político fuerte, no sería tan fácil para los depredadores del poder individualizar sus dirigentes o aquellas personas que resultan incómodas al poder del establecimiento. Esto lo digo con referencia a casos como el Diario de la Vila, pero también con referencia al caso de la jueza que escuchó las declaraciones de Mancuso. Y así como esos dos casos, muchos más emblemáticos de personas vinculadas al poder judicial o personas vinculadas al periodismo actuante y a las luchas sociales que con enorme facilidad son estigmatizadas, señaladas y casi que puestas ahí en el cadalso para que vengan las llamadas fuerzas oscuras, que todos sabemos de dónde vienen, a hacer de las suyas exterminándolas. Necesitamos entonces movimientos políticos y movimientos sociales que amparen a esos dirigentes que ponen la cara. No sería fácil para quienes hoy quieren acabar la lucha de los educadores mandarles un ramo, una corona al presidente de FECODE y por extensión al presidente de la CUT y a muchos otros dirigentes sindicales del país. Si se tuviera claro que en ese movimiento social, en ese movimiento sindical, en ese movimiento político hay la suficiente fuerza de amparo, la suficiente fuerza de reacción, de contención, de protección a sus dirigentes. Y por eso entonces terminan los dirigentes siendo fácil presa de la amenaza y del exterminio que es lo que hoy está pasando. Ayer, en este mismo programa, pusimos el video de denuncia del dirigente de FECODE que estaba mencionando que a su casa habían llegado la corona y 15 sufragios, con 15 sirios, donde con nombre propio decían, aquí los tenemos en lista de espera para que lleguen a su próxima cámara mortuoria. Eso no ocurriría si fuéramos de verdad una democracia actuante. Por eso la frase de Vilma Penagos, no somos una democracia, somos un proyecto de democracia, tiene toda la vigencia. Ahí está el punto débil de nuestro esfuerzo por tratar de construir esa democracia que la clase política nos viene negando desde hace tantos años en la historia republicana del país. Y en sintonía con ese comentario, hay que hacer el segundo. Aunque es cierto que los jóvenes pecan en una parte por ingenuidad, en otra por inexperiencia y en otra por ambición, que termina llevándose de calle los buenos discursos y las buenas intenciones, no nos queda más camino que apostar por la juventud. No hay más. Por más que las personas mayores de 50 y 60 años, digamos, pero un momentico, es que los jóvenes todas son inexpertos, es que los jóvenes todavía les falta, es que nosotros también fuimos jóvenes y somos el producto de lo que hicimos en nuestra juventud. No pretendamos los mayores de 50, 60 y 70 años seguir manejando el país. No más Uribes, no más Gavirias, no más Pastranas. Por favor, no más Presidente Uribe, suelte el poder, el poder simbólico y el poder fáctico y váyase a cuidar sus nietos, váyase a domar potros, váyase a cuidar caballos. Ya tiene suficiente, váyase, suelte las amarras del poder. Señor Pastrana, ya bastante daño le hizo al país, váyase, váyase a los yates por todo el mundo, con su familia. Goce con su dinero y con sus influencias las mieles del poder, pero váyase, suéltelo, por favor. Señor Gaviria, suéltelo, suéltelo. Entregue el Partido Liberal. Usted era un jovencito de cuarenta y tantos años cuando el hijo de Galán le entregó en bandeja de plata el poder. Por favor, a usted se lo entregaban en bandeja de plata, usted no lo construyó. Así que suéltelo de una vez por todas. Deje que vengan camadas de jóvenes al Partido Liberal. Y no hablo solo de jóvenes de veinte años, hablo de jóvenes de treintas, de cuarentas años. Que sigan el camino. Pero igual esto hay que decírselo a los dirigentes de la CUT, esto hay que decírselo a los dirigentes de FECODE, esto hay que decírselo a los dirigentes del nuevo partido FARC, Timochenko y compañía. Ya, ya hicieron lo que tenían que haber hecho, bien, regular o mal. Den un paso al costado. Por favor, necesitamos otra camada de dirigentes en Colombia. En los partidos de izquierda, en los movimientos sindicales, en los movimientos cooperativos, en los movimientos sociales. En la Colombia humana también. En la UP también. Por favor. Pepe Mujica, quizás se demoró un poco, pero ya lo hizo. Y nos dio una gran lección de dignidad política. Y Pepe Mujica cerró su periplo político con una frase contundente. En la vida triunfar no es ganar. En la vida triunfar es ser capaces de caer y volverse a levantar. Pues eso es en colectivo la vida social. Ser capaces de caer y volvernos a levantar. Pero ahora necesitamos líderes jóvenes. Nosotros, los mayores, sigamos haciendo orientación crítica. Pero entreguemos las amarras del poder. Entreguemoslas. Ya no. Ya hicimos lo que íbamos a hacer. Ahora que lo hagan otros. Y por favor, presidente Iván Duque, usted es un joven biológico. Pero creo que tiene pensamiento de viejo biológico. Cuando termine, lo invito a que se vaya bien lejos con lo que le quede del poder que recibió por mando secundario. Y no le haga más daño a esa camada de jóvenes colombianos, hombres y mujeres que están pidiendo pista. Y que están pidiendo que los dejen jugar en la cancha política, social, económica y cultural de este país. Que todavía está anclado en discursos que ya no conducen a Colombia en el siglo XXI. Buenos días.